El bufón y la reina juegan a las escondidas Mientras el rey prepara una nueva ejecución El palacio es una burla y el bufón es la razón Causa gracia su estatura y su grotesca complexión Pocos dientes, poco pelo, pero noble en el amor Capitán de las caricias, mariscal de la pasión Las mañanas de la reina son un canto de alegría Pero el rey algo sospecha, pues no llega a comprender ¿Quién tendría las agallas de tocar a su mujer? Una noche los amantes olvidaron diferencias Y con furia desmedida se enfrentaron a la realeza Y la cabeza del bufón hoy es un centro de mesa Esta historia que les cuento va rozando su final Pero el rey nunca imagina lo que les voy a contar Pues el heredero al trono no tiene sangre real La pasión no se fija en la altura Ni tampoco en la clase social No necesita tratados ni ley Si no pregúntenle al rey Si no pregúntenle al rey Si no pregúntenle al rey Si no pregúntenle al rey